Las declaraciones fueron ofrecidas por Milagros Enríquez Paulino, madre de Juan Carlos Enríquez, atropellado y dejado abandonado en el pavimento por el conductor aún no identificado. Bueno, que yo quiero que el chofe aparezca porque se está agatando algo ahí, el seguro lo está cubriendo un poquito, pero yo quería sacarlo de aquí y no hay dinero para sacarlo porque... ¿Qué le sucedió? Bueno, el accidente, miren, y no habla, no come, cositas nada más que traga. ¿Cuándo ocurrió el accidente? Ah, dio hace 13 días hoy, pero yo quiero que el chofe aparezca porque hay que hacerle justicia, porque aunque sea 24 horas, pero hay que hacerle justicia. ¿Inmediatamente fue atropellado el chofer? El chofer se fue, la señora está grave, está allá abajo con un brazo roto. ¿Dónde ocurrió ese accidente? Entre la Emilio Prudón con Frank Rullón, cerca de Telenor, por ahí. Este se encuentra recibiendo atenciones médicas desde hace 15 días en el Hospital San Vicente de Paul. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.